Mucha atención, se decreta alerta amarilla en algunas provincias del Ecuador, incluidas las Islas Galápagos, debido a la llegada del fenómeno El Niño. Esta medida es preventiva para que los distintos lugares que podrían ser afectados por las lluvias se preparen bien ante cualquier emergencia. La principal de la Secretaría de Gestión de Riesgos aseguró que se espera la llegada del fenómeno para fines de diciembre. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha decidido firmar una resolución de alerta amarilla para toda la zona que ha determinado que puede estar impactada por un fenómeno El Niño. Esta zona incluye 17 provincias del país, no todo el territorio de las provincias, por eso hemos sido muy cautelosos y muy responsables en analizar con nuestros modelos de inundación cuáles serían aquellos cantones y parroquias de cantones que podrían estar afectados.